¡Hola amigos! ¡Saluditos, saluditos para todos y para todas! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Hola, bro! No, 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 no! ¡Bro, por qué está sonando eso?! ¿Qué? ¡No sabía que venía esa música! ¡No! ¿Por qué le ponen a acercar los motis? Ah, tendré que quitarle el sonido, ¿eh? A ver, ahorita pongo el video, es que está chida la música, pero no sé, ¿qué opinan? Es que, ¿qué tal si marca copyright? ¡A la bestia, Neri Arroyo! Muchas gracias por esas doscientotas, un besote enorme. Amigos, acabo de poner el video, pero trae música, o sea, el del inicio de la temporada, y trae música de Dua Lipa, entonces no sé si esto sea malo o no. ¡Saludos, Julián! ¡Saludos, saludos! A ver, ya sé, le voy a bajar el volumen al este. Ok, mientras voy a hablar, necesito de su ayuda. Lo voy a poner un cachito y me dicen si se escucha fuerte o si se escucha bajito. Si se escucha muy fuerte, me dicen. Ok, a ver, ahí vamos. Un cachito, un cachito, un cachito, creo que ni se escucha nada, ¿verdad? Ahí. Ok, creo que ahí ya no se escuchan. No sé si ustedes lo escuchen mucho, si no, de todos modos voy a hablar muy, muy fuerte para que no ocurra nada, nada por aquí. Ok, dicen que no se escucha baja. Gracias, amigos. Le tuve que bajar el volumen porque está la música y, bueno, va, no importa. Sí, creo que no hay ningún problema. Y, pues, ya, este... Ok, listo. Ahora sí ya se escucha, ¿va? Dicen, se escucha súper bajito, va, con eso está bien. Ok, bueno, mala jugada que nos hizo el Carlos Dutti con esta actualización. Se los juro que no la había puesto porque dije, ay, lo voy a abrir hasta que empiece el stream. Y de repente suena la música y yo sé, ¿de dónde es eso? Y, pues, ya veo que es del juego. ¿Qué pasó? Ah, ese está por allá, creo. Ajá, entonces... No, pues sí, amigos. Dice Gotofa, tres streams de diez seguidos. Aquí andamos, amigos. Vamos a ver la actualización. Gracias, gracias a los que se andan pasando. Ahorita mandamos sus respectivos saluditos así de vez en cuando. Ya saben que volteo y los que veo que ponen de dónde son, de dónde nos están viendo, pues son los primeritos que saludo porque es más fácil así verlos, ya saben. Pongan de qué país son. No, hombre, Mineri, muchas gracias por esas cincuentontas corazoncito, corazonzote. Perdonen que se vea más cortada, pero es que el fondo anda bien borroso, ¿ya vieron? No, hombre, José Panta, muchas gracias por esas setenta y cinco estrellotas. Muchas, muchas gracias por el apoyo, amigos. Y gracias, gracias a todos los que se van pasando a este stream. Ah, ¿de qué me hago esto grande? Ay, no me dejan. Ok, amigos, vamos a ver la actualización. Ya actualizamos, vamos a ver si hay algo de nuevo. Bueno, tan solo ya al inicio vemos lo nuevo que nos trae. Estuvo genial, amigos. La música, lástima que no la pude poner fuerte. Sí me espanté, sí me espanté bastantito porque no me lo esperaba. Pero bueno, ya creo que no pasa nada. ¡Namra, Luis! Muchas gracias por esas setenta y cinco, corazoncito, corazonzote. Vamos a darle click. Miren el fondo. Sinceramente, a mí me gusta mucho tan solo ver el lobby. No sé qué dice. ¡Namra, Ricky! Muchas gracias. Saludos para Yucatán, corazoncito, corazonzote. Ricky, gracias, gracias por el apoyo. Saludos, Saúl Andrés. Dice, ¿qué región es? Yo soy región México. Yo soy región área sesenta y uno. Dice, ¿ya recuperaste tu cuenta? No, amigos, para los que no saben, seguimos todavía con la cuenta de Carlitos. Daniel Macario es nuevo colaborador. ¡Namra, Macario! Muchas gracias por ese bonito collab, master, master, master. Katakami se rifó con quince estrellotas. Tres días seguidos de stream. Gente, pidan un mentira. Te amo, Koko. ¡Mitakami! Dígame que tengo examen mañana a las siete am. ¿Ojo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérenme tantito. Oriana García se rifó con treinta estrellotas. Ya. Una disculpa. ¡Hola, Oriana! Muchas gracias por esas estrellotas. Vaquero, amigos. Ahora sí. Ya estamos. Muchas gracias, Mitakami. Sí, aquí andamos. Yo les dije que hoy sí iba a estar por aquí. No me creyeron. Me juzgaron. De mi seguro... Ah, no es cierto. Ese ya pasó. Bueno, pues vamos a ver qué hay de nuevo. Para empezar, se supone... Ahí tenemos una lista de las armas que posiblemente recibieron buff. Bueno, que se supone que recibieron buff. Sí, sí, sí. Y ayer estuvimos probando algunas de ellas, como la PC Keeper. La AMAX. Y no me acuerdo cuáles otras. Vamos a probarlas, a ver si ya se siente alguna diferencia. Yo espero que sí. Porque yo me acuerdo que antes la diferencia se sentía hasta el reinicio de rangos. Y después, ya las últimas actualizaciones sí se sentían al momento de actualizar. Entonces, no sé. No sé, no sé. Vamos a ver qué show. Primero, ¿qué podemos ver que haya de nuevo? Pues solo el fondo, ¿no? Ya se ve muy bonito. A mí me gusta. Traía hasta por aquí, miren. Trae lo de la Champs 2022, que también ya se viene este fin de semana, amigos. ¿Me van a ver jugar al Champs o no? Para que nos toque signos otra vez y nos quieran nuquear. Miren, vamos a ver por acá. En básico, veamos si hay algo nuevo que me parece que no. Todo parece indicar que es igual. Ajá. Por acá en sonidos, gráficos, shalala, shalala. Ajustar pantalla acá. Ah, ok. Este creo que no lo había descargado por la actualización. Bueno, mientras lo descargamos. Acuérden que este es para que tengan menos problemas de lag y así. Ese ya estaba. Pero bueno. Buenas noches, César Rodríguez. Gadiel, saludos. Vamos a probar algunas armas, amigos. De las que se supone que iban a dar buff. Dice la MAC-10. ¿Cuál es esa? ¿A poco hay una arma nueva? No manchen, ya estoy bien desactualizada. Pero ahorita nos actualizamos. No sé, amigos. A ver, vamos a tener en lista las que dijimos que según van a recibir buff. Y vamos a probar. Que son... ¡Lapisiquíper! I love la mejor. I love, Claire. Muchas gracias por esas 50. Curazuncito. Curazunzote. ¿Qué me quedé? La Pisciquíper. La AMAX. La ICR, dicen. ¿A poco también la ICR? ¿Alguien se acuerda? Dice yo que pensaba estudiar. Yo que tenía que entregar una tarea a las 12, amigos. Ya estamos aquí. Ay, ok. Reinicia el juego. Está bueno. Va. Dice Instagram de la gritona. Perdónenme. No escucho bien. Dicen. Ah, cierto, Marquitos. Muchas gracias. La HBK. Amigos. Esquinita. A ver. Así estoy hablando bien. Es que cuando traigo los audífonos, no me escucho a mí misma. Y yo siento que incluso que hablo bajito. Pero bueno. Así pasa cuando sucede. La M4, cierto, Jesus. La M4. Y miren, afortunadamente, hoy tenemos un día más la cuenta de Carlitos. Él tiene todas las armas legendarias que se puedan imaginar. Y las míticas también. Todas menos la Fennec. Y este... Entonces, vamos a poder probar incluso con las skins legendarias. ¡Oh! Bro, la música está bien chida, pero me da miedo el cop. Bueno, esperemos que todo esté bien. Vamos a ponernos aquí. Ayer pusimos la AMAX. Amigos, esa era una de mis armas favoritas. La Champs pasada. De hecho, las primeras fases que eran individuales de jugar Ranks y todo eso. Yo utilicé mucho la AMAX. Con esta... De hecho, creo que subí a Leyenda, ¿no? Que fue la vez que llegué al top. Creo que utilicé bastantito la AMAX. También. Entonces, me alegra mucho que esa vaya a volver. Por acá podemos acomodar. A ver, vamos a quitar la AK. Y aquí podemos poner una de las que a muchos les importa. La M4. La M4 es un arma que yo creo es muy controversial. Que causa mucha discusión entre la comunidad. La M4 es un arma básica, pero entre que está básica no es tan buena, pero es buena. Entonces, no sabemos qué podemos esperar. No sé qué configuración ponerle. Yo creo que lo monolítico debe de llevar de ley. Por acá, por acá de alcance sí trae la de 20. Sin culata. Munición. Yo creo que mucha munición, la neta. El láser. Vaya, con eso está. ¿No se escucha muy fuerte la música del juego? Sí, si se escucha muy fuerte me dicen y le bajo, ¿eh? Ni si hay que usar la clase de la M4 de Ari Gameplays. Bro, su momento ha llegado, ¿eh? Su momento ha llegado. Muchas gracias, Edson Fresa. 50 estrellotas. Igual y al rato le damos un Battle Royale. Edson Pica Fresa. Ay, qué rico una Pica Fresa. Ay, qué fea skin. Ay, muchas gracias, Master. Muchos thank yous. Mira, la Nyx queda bien chida con esta. Digo que voy a dejar la Nyx. Oh, qué bonito se ve. Por acá, ¿qué podemos ponerle? Aquí a la Pipi Bison. Bueno, igual podemos probarla. Aquí está la PC Keeper. Esa ya está. La de Lecun. Efe, le voy a quitar su corda y tal Carlitos. Pero bueno, a ver, ¿cuál otra dijimos? M4, PC Keeper, Amax. ¿Cuál nos falta? La HBK. Juan Manuel se rifó con 30 estrellotas. Esta también muchos la esperan porque en su momento cuando fue meta fue increíble. Entonces, miren, aquí incluso tenemos la legendaria. Aquí me puso hola. Juan Manuel, muchas gracias. Un besote enorme. Gracias, gracias por sus estrellotas. Escarazóncito. Escarazón choten. Alex Guevara, Valencia se rifó con 50 estrellotas. Usa el Ghost Plasma. No, sin mirar el punto. El Ghost Plasma. Ah, ok. Esta puede quedar bien. Va, va, va. Aquí tenemos todas las skins, amigos. Así que si tienen alguna sugerencia, pueden darla sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. A mí me gustaba más con monolítico. No, bueno, tuve dos clases. Era una con monolítico y otra con otro cañón. No me acuerdo cuál le ponía. La de daño. Sí, creo que la de daño era la buena. Miren, aquí podemos cambiarle la HBK. Yo digo que sí queda con el zombie, ¿no? Es HBK. O cuál proponen. No sé. Ah, esta está chida. Ah, y esta queda con la HBK. Perrísimo. ¡No, hombre! ¡Qué bonito armamento, amigos! Flipamos con este armamento. A ver, la Odier. Ay, por ahí me dijeron el Ghost, ¿no? Mira, esta Odier queda perfecto con la PC Keeper, bro. Déjenme pongo acá esto. Ismael 900 se rifó con 75 estrellotas. ¡Ismael! Ismael... CM. Yo Ismael 700, algo así se llamaba. ¡Muchas gracias por esa 75, brother! Muchos thank yous. Bueno, pues creo que ya tenemos casi todo el armamento acá bien puesto. Ya cualquier cosita. Ahí le vamos cambiando. Son las principales que queremos probar. Así que vamos a darle por unos momentos a Dominio y a Hardpoint. Después probamos los Snipers. ¿Cómo de que no? Claro que sí, los Snipers tenemos que probar los de ley. Pero igual nos sirve esto para ir calentando. Erick Pérez, muchas gracias por esas 10. Un besote enorme, amigos. Ahorita les sigo, les continúo mandando sus respectivos saludos, ya saben. No más aquí nos aclimatamos un poquito con esto de la actualización. Y listo, Calixto. José Martínez. Uy, bro, a ver si aparecen partidas porque ahorita todos han de estar actualizando. Cierto, cierto. Pero bueno, lo que salga es bueno, amigos. Mientras, ¿qué les iba a decir? Pues, miren, sí salió. En Final Range, excelente, Master. Emanuel Salpos Muchas gracias, Emanuel, por ese bonito follow. Amigos, los nuevos por acá que quieran dejar su bonito follow solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botoncito, también lo pueden hacer comentando su bonito Notify. Esa ya se la saben, amigos. ¡Ay, cómo no se baile! ¡Ojo! ¡Saludos, Master! Muchas gracias por esas estrellotas. Ahora sí, amigos. Estamos listos. ¿Con cuál quieren que empecemos? ¿Qué dicen? La FR. También esa le van a dar algo. A ver, no sé con cuál empezar. Tengo mucha emoción. Me quité el sniper por la HBK. Ah, no. Fue la corda, es cierto, es cierto. Bro. Se me olvidó que ya no traía mis cosas. A ver. Rápidamente. Ocultarse. Aquí está. Sensibilidad. Rápido. Le ponemos medio. 130 por aquí. Aquí está. Sensibilidad de disparo. Igual como 120. Siéntame. Gabriel Manjar se rifó con 99 estrellotas. Ya vi que me falta. ¡Nombre! Gabriel Manjar. Muchas gracias por esas bonitas estrellotas. Gracias, gracias por esas 99, Master. Vamos a ver más o menos. A ver, a ver qué tal. Vamos a ver si ya están los boosts o no, amigos. Para los que andan pregustando por ahí. Muchas gracias, Eduardo Sergio. Corazoncito, Corazon Sote. Y también para Gabriel Manjar es Corazoncito. Corazon Sote. Gracias, gracias por el apoyo, amigos. Por cierto, amigos, recuerden que Facebook todavía les está dando estrellitas gratis para que aprovechen el ofertón. ¡Uy, no, 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 no! ¡Y, sí me vio! ¡Qué buena! Cuatro, entra en la Kilo, eh. Todavía siguen estando los usuarios de la Kilo. Pues sinceramente siento muy lenta el arma. ¿Con cuál me mató con la Kilo? ¡Ay, creo que no descargué las skins! Cierto, cierto, no las hemos descargado. Por eso me aparecía. Así pedorra su arma. ¡Uy, no, hombre, Frank! ¡Muchas gracias por esas dos cintotas, Master! Bro, ¿qué tengo que cambiar? ¡Y, me salió por atrás! Vamos, ahí vamos viendo. ¡Rumel, muchas gracias, amigos! Para los que no saben cuál es esta arma, esta es la HBK. Edgar PZK se rifó con setenta y cinco estrellotas. ¡Salúdame, corazón rojo! ¡Ay, Edgar! ¡Saludos enormes, Master! ¡Saludos, saludos enormes! Pues la verdad no se ve tan mal. ¡Hambre, crack! ¡Un saludo especial! ¿Cómo así? ¡Saludos, este es un saludo marciano! No sé si eso sea especial, pero saludos, crack! ¡Muchas gracias por esas estrellotas! ¡Hala, bestia, bro! ¡Me reventaron! Como que se traba mucho el juego, ¿no? Lo siento yo, lo siento muy trabado. ¡Te dejé en Insta una cuenta por si quieres! ¡Sí, qué bueno! ¡Ay, mi César Busy! ¡Estuve revisando sus mensajes! ¡Gracias, César! Al rato voy a checar... Bueno, mañana voy a checar más bien todo eso. Con más calmita. Muchas, muchas gracias, de verdad. A todos los que me quieren prestar sus cuentas. Se los agradezco muchísimo. ¡Thank yous, thank yous! ¡Uy! ¿No? Por allá no. Vamos a ver... ¡Uy! ¡Eduardo Mendoza! ¡Y no puede ser! Bueno, al menos ya vimos la kill. ¿Ya vieron? Cuando te matan aparece diferente la killcam. Antes de aparecer la killcam, como si diera vuelta, miren. ¿Ya vieron? Como que da vuelta hacia la persona que es. Por eso eso como que me estaba causando confusión. Entre si se estaba trabando o qué. ¿Ya vieron? Como que eso fue lo que me norteó un poco. Pero ya vi que es la killcam. Bueno, estamos viendo la HBK. Más o menos. La verdad no sé... No sé todavía qué pensar de la HBK. Pero pues así muy mal, muy mal que se vea, ¿no? Pero así que digas... ¡Ufas! Mata de dos balas. Pues tampoco. Tampoco. Dice Víctor, ahora como que marea. Sí, sí, sí. Marea y pareciera que se está trabando. Por eso fue como mi confusión. Así como de... ¿Qué está pasando? Pero bueno, al menos ya vimos que hay eso de nuevo. ¡Morirte! ¡Pescadillo de indias! ¡No! ¿De dónde salió esa cosa? Entonces sí confunde un poquito, pero está bien. Yo creo que está bien. Me gusta, me gusta. Como casi todo es cosa de acostumbrarse. ¿Dónde estará el Goliath? Ya lo vi. No puede ser. Qué bueno que al menos no disparé a mí de este. Ese Goliath te lo roqué. A ver. Bueno, mi equipo sigue entrando. ¡No! ¡Ya se me reinició el operador! Oigan, entonces esto es algo nuevo. ¿Se acuerdan antes? Que si sacabas tus operadores así como el halcón. Como el... El aniquiladora. Si no los utilizabas, no se te reiniciaba de cero. Ven que ya le habían puesto a que ahora se quedaba como en el 80% del progreso. Y miren, ahora está en el 9%. Bueno, empezó desde el 0%. Yo pensé que se me iba a guardar. ¿What the fuck? Ya casi, ya casi lo matamos. Ya le queda poquita vida a ese Goliath. Bueno, pero la HBK, eso sí, la siento muy lenta. O sea, traes esta arma y vas muy lento. O no sé si sea la sensibilidad en general nueva que le pusieron. Bueno, esto de que te matan me gusta porque así ya sabes de dónde te están disparando. Muchas veces dices, ay, me mataron por acá y no sabes exactamente por dónde te mataron. O incluso cuando te matan a través de las paredes, muchas veces no sabes que por ahí te pueden matar. Entonces, con esto, pues ya podrás tener una mejor visión. E incluso aprender de los demás jugadores. What the fuck, bro? Bueno, pero es que también estos salen de la nada. ¿Dónde más derroces? ¿Y mi equipo no mata o qué? Ah, no manches, soy yo la que no mata. Bueno, también. Consideremos que traigo una HBK. ¡No! No me han visto. Un ario por aquí. ¡Uy! ¿De dónde salió? ¡No, no, 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 no! ¡Y se me acabó la munición! ¡Y me salió por arriba este vato! Igual y sí les podemos remontar, ¿eh, amigos? La esperanza muere al último. ¿Hay uno allá arriba? Reinaldo, ver que en Aguilar. ¡Y qué mala, bro! ¡Qué mala! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Bro! ¡Ay, eres un campero de primera! ¡Hola, mi viejito! ¡Saludos, amigos! ¡Estamos probando la HBK en estos instantes! Están 30 segundos, bro. ¡Entre perros! ¡No! ¿Por qué nadie entra? ¡No! ¡Ay, me maté! Bro, es que también mi equipo se pasan de lanza. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo yo estuve sola en el punto? Eso no puede ser posible, de verdad. ¡No! No, ya perdimos. ¡Y! ¡No manches, bro! Le van a llegar por atrás. No, ya, ya bailo, ya bailo. ¡Gigi! Bueno, sí intento, amigos. Nada mal, nada mal. Lo intentamos. Y bueno, para los que van llegando, el arma que estaba probando ahorita es la HBK. Ahora estamos viendo si realmente hubo un nerf o no. De la HBK no puedo opinar mucho porque no la probé la temporada pasada. Pero, por ejemplo, ayer la PC Keeper y la AMAX sí las probé. Y se supone que esas dos armas también recibieron buff esta temporada. Así que vamos a ver qué show. Vamos a probarlas ahora. Dicen, ¿no se supone que el emparejamiento iba a mejorar? Ah, no tengo idea. La verdad, no tardó mucho en agarrar partida tomando en cuenta que ya está la actualización. Que no todo mundo ha actualizado. Y creo que esa fue apenas ahorita, pues muy nochecita la actualización. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, amigos. Ok, no sé qué calificación le dan al HBK. Del 1 al 10, ¿qué tal la sintieron ustedes como espectadores? Dicen que con razón hay tanta M4. Ahorita vamos a probar la M4, amigos. Miren, ¿quieren que en esta probemos la M4? Tenemos para probar la PC Keeper, la HBK ya, la AMAX. Y por acá pusimos la M4. Tenemos puras legendarias, amigos. Esta es la cuenta de nuestro buen Carlitos. A ver. Como que con esta se cambia más rápido el arma, ¿no? Y por ejemplo, con la HBK sentía muy lento el cambio de arma. Bueno, ese le ha apuntado más bien. Mi viejito hermoso. Así es, viejito. Aquí andamos. Saludos para Alexis, para Astrid. Saludos, saludos. No sé, vamos a probar primero la M4. Vamos a ver más o menos. Si no, agarramos otra. Ok, de primera le di como unas cuatro balitas. Y qué buena, qué buena. Mira, él trae la HBK. La que traíamos hace unos instantes. Ok, si tarda mucho en matar, ¿eh? Siento que el M4 la verdad no va a pegar. Pero vamos a seguirle intentando. Ya sí vemos que vamos perdiendo. Intentamos cambiarla, ¿va? Uy, ala, ¿viste este de dónde salió? Gracias, Marvin. Perdónenme que no he descargado las skins. Y todo eso, ahorita si quieren hacemos una pausita en lo que saludamos y todo ese show. Para descargar las skins. Bueno, y me llevaron por atrás. Buena, buena. Me lo van a explotar, ¿eh? Sigue atrás del Brog. Buena. No manches, no les entra. Qué show. O a lo mejor ya es mi clase. También es eso, amigos. Tenemos que probar clases. No manches, qué malísima. Bro, se levantó solito el mono. No, no puede ser. Sí, ok. ¿A dónde crack? Ok, bueno, vaya a salir uno de por acá. ¡Ah, no, no! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buen jump shot, amigos! Nada mal, nada mal. Bueno, igual hay que tomar en cuenta que también las armas tenemos que agarrarle el modo. Y una vez que se le agarras el modo, puede que sean muy buenas o muy malas para ti. Por ejemplo, eso me pasó la temporada que la QXR por primera vez era meta. No sé si lo recuerdan ustedes, yo con la MX, con la MX, perdón, con la QXR. Yo era malísima con la QXR, se los juro. Yo no podía y decía, no, esto jamás lo voy a poder utilizar. Pero a costa de que yo jugaba competitivo y pues obviamente tenía mucha desventaja con los que utilizaban la QXR, tuve que aprender a utilizarla. Y una vez que le agarré el modo... No hombre, agárrense amigos, se volvió mi arma favorita. Y hasta la fecha, aunque no sea meta, me gusta mucho. Pero les digo, así es con la mayoría de armas. Si son muy buenas, también tienes que agarrarles el modo primero. Y ya después... Notas la gran diferencia. Y notarás la diferencia. ¡Eres una puerca! ¡Eres una puerca! ¡Puerca de primera! ¡No! ¡Me dieron por atrás! Bueno, pues no se ve tan mal. Ahorita ya viéndolo bien. No se ve... No, tengo otro atrás. No se ve tan mal, la verdad. Hay que seguir aprobando también. Pues a ver qué tal, a ver qué tal. ¡Ah! ¡Eres una rata de dos patas! No, este no. Vamos a ativar el uva. ¡Recarga! Pensé que ya había recargado, bro. Hace rato ellos nos dominaron a ese punto. ¿What? ¡Buena, buena! Dice nada, le gana a la Chikong Good. Bueno. La verdad, la M4 creo que no está tan mal. Igual es cosa de agarrarle maña, pero vamos a ver. La verdad, no sé cómo estaba la temporada pasada, así que no puedo opinar mucho. Pero bueno, ahorita vamos con las que ya había probado alguna vez. Y las kills con jumpshot me están saliendo muy bien con la M4, ¿eh, amigos? Ay, para los que van pasando, de nuevo, miren la killcam, lo que hace una vez que te matan, como que se dirige como si hubiera un droncito y apunta a la persona que te mató. ¡A la bestia, bro! ¡Vieron eso! ¿What the fuck? Ya estoy sintiendo el poder de la M4, amigos. Y ya están en el otro punto. Pero ya menos les ganamos. ¿Qué es eso? I'm hurt. Y me mató, pero bueno, me lo llevé, me lo llevé. ¡No! ¡Ay, qué buena, amigos! Pues yo creo que la M4 sí anda chida. No sé si fue la partida, pero para que a la primera no me fuera tan mal, yo considero que está bien. Al inicio me costó trabajo, pero ya después como que medio le entendí el movimiento. Y mataba más rápido. Entonces, pues yo creo que tiene nuestra aprobación, amigos. Muy buena, muy buena. ¡Y ojo, amigos! Que ya estamos a 10 personitas de las 1200 reacciones. Son gas. 10 personitas más que me apoyan dejando su dedazo arriba o un men corazón. También si prefieren poner un men perro, un men risa, se les agradece de todo, todo corazón, amigos. Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Bueno, vamos a darle like a todos. Pues miren, ¿estuvimos un minuto en el punto? ¡Hala! ¿Desde cuándo juego, BJ? ¿Y 23? ¿13 kills? Medio slayer fuimos. Nada mal. Ahora vamos a probar las siguientes, las que vienen. Muy buena, muy buena, muy buena, amigos. Los nuevos por acá. Bienvenidos, amigos. Si quieren dejar su bonito follow y que aparezca la alerta del Siu con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del Notify, que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. Ya se las saben, amigos. Que dice, ICR 1, futura meta. Ya sé que muchos quieren que pruebe la ICR. Ahorita la vamos a probar. Claro que sí, amigos. Todo este estrés nos vamos a pasar probando las armas. A ver qué tal. Ahorita va el turno. Aquí cuál estará bien. La PC Keeper no. Yo que la AMAX. Ay, esta la he estado esperando. La AMAX es de mis armas favoritas. Bueno, no tan favoritas, pero sé un arma que me gusta y me interesa y quiero usar. Les digo que con esta subí al top. La vez que fue, bueno, la vez que entré al top, fue con esta. Jugué bastante y no me acuerdo con cuál otra. Y lo dije un pedo. Mátalo, mátalo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. ¿A dónde crack? No. Amigos, nada me cubrió de allá. Pues no se ve mal. De primera impresión. Vamos a ver qué nos continúa dando. ¡Ojo! Y me gusta, me gusta mucho la movilidad que se siente con la AMAX. Eso sí que ni qué. La movilidad que se siente me gusta porque siento que vas muy rápido. Uy, qué buena. Qué buena, qué buena. ¿Cuál es el siguiente hardpoint? ¿Va por allá? ¡Sí! Robert para Van Gogh. Robert Van Gogh. Gracias por ese bonito follow. Bienvenido. Tarán, tarán. Ahí es el de acá, ¿verdad? El carrito. Se me olvida. Desde nunca me he aprendido los hardpoints. Bueno. Sí me reventó, ¿eh? ¿Con cuál me mató? La perrona. ¿Cuál es esa? Con la AK-47. Miren, ¿saben qué es lo único que me gusta de la actualización? Que la mayoría va a estar probando armas. Entonces no van a estar tantos con la meta y lo de siempre. Hola, viste a brón, ¿no, amigos lamas? Me da buena pinta, ¿eh? Me da buena pinta. Buena, bro. Me está dando muy buena pinta esa, amigos. No sé. ¿Será que la AMAX será la futura meta? ¿Será o no será? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Vean cómo revienta. Vean cómo revienta. ¿Qué con la AMAX? Sí que flipas. Uy, ya me acabó la munición. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! No, me van a estuñar. Uy. Parece que hay uno ahí. ¡No! ¡Hale que eso, rato! ¿Cómo no lo vi? Es que spawneó ahí mismo. Por eso no lo vi. Porque spawneó al mismo tiempo que maté al otro. Buena, buena. ¡Ay, todos pusieronse bien de nuque! Nomás los ilusioné. Ya saben, como siempre. Promesas falsas con la Toti Gear. Y casi traía aniquiladora. Muy buena, muy buena. Pues ya vieron, amigos, a AMAX. Está perrilla. Me gusta, me gusta. ¿Qué? Tengo que reposar la Toti Gear. ¡Entren sin miedo al éxito! No, es que no entran los demás. Bueno, vamos empatados. Va bien, va bien. Dice, la salaron. No, pero es que eso sí fue bien mala suerte. Me spawneó justo donde yo estaba. Bueno, es que también yo no me sé los spawns de este mapa. Nada mal, nada mal. ¡Sí! ¡Jorge Hacks, surtado Lozano! ¡Gracias, Lozano! Por ese bonito follow crack. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¡No más! ¡Está bien buena, amigos! ¡La amo! Y esta sí la había probado ayer. Y la neta, sí se sentía más mala, ¿eh? Ayer sí se sentía malilla. Yo les dije, me gusta mucho la AMAX. Y lo pueden ver en el stream. Yo les dije, me gusta mucho, pero... Pero no, no está buena. Y ahorita, sí anda buenilla, ¿eh? Ya anda buenilla. O sea... Ajá. ¡Uy, no! ¡Ajá, ajá! ¡Tus picos! ¡Mela, ya sabes qué! ¡Vamos por acá! ¡Ay, este men! ¡Típico camperillo! ¡Johnny Castaldo! ¡Johnny Castaldo, gracias por ese bonito follow crack! ¡Bienvenido, bienvenido! Mira, ¿con qué? ¡Por ahí! ¡Pero no me he visto, no me he visto! ¿Buena? ¿Será que sí? ¡No! ¡Se sacaron golead! ¡Oh, no! ¡Buena, ya destruyeron el golead! Mi equipo sí traía, este... Lanzadores. ¡Qué buena, qué buena, eh! ¡Rifados, rifados los muchachos! ¡No! ¡Y sí me reventaron! ¡Qué buena! ¡No! ¡Ya cambié el punto, bro! ¡Y bien dominado que teníamos este punto! ¡No, hambre! ¡No! Y todavía traen la persistencia. ¡Hazme el favor! ¡No! ¡Guácala de pollo con su persia, amigos! ¡Nueva temporada y la persistencia sigue on fire! ¡Anda en su máximo esplendor! ¡Otro striker! ¡No, déjame matar al de aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Estaba recargando, vato! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte con esto de la Percy! Siempre, siempre me tocan equipos así. Mi equipo no lleva a Percy. Es lo peor de todo. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¡No! ¡Sí me vio! ¡No puede ser! ¡Mátelo! ¿A dónde crees que vas? ¡No manches! ¡Están todos aquí! ¡Quítala! Bueno, no nos ganan con ese al menos. ¡Vámonos al otro! ¡¿Cuál es el otro?! ¡Ya! ¡Mi equipo se sacaron las puercas! ¡No manches! ¡Ja ja ja! ¡Güey, no! Y aún así tienen el punto. ¿Cómo es eso posible? ¡No! Y la vez pasada... Nos hicieron ese al menos bien un momento. ¡No manches, bro! Ya nos van a remontar, ¿eh? ¡No! ¡Dos segundos! ¡No puede ser posible! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Morido, morido! Luego queda otro... ¡No! ¡Se puso el perro escudo! ¡No manches, bro! ¡Solo son dos segundos! ¡Entramos, entramos, 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 entramos! ¡Entramos, entramos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya! ¡No, amigos! ¡Estoy bien cardíaco! ¡Por un pedito nos ganaban! ¡Mira! ¡Nos llevamos el MVP con la AMAX! Pues, amigos, creo que hasta ahorita la AMAX es la que mejor calificación le vamos a dar. Hasta ahorita... Yo sabía. Tenía... No sé por qué. Yo dije que la AMAX iba a ser la que más buena iba a estar. ¡Ah! Ya se me... Sentó esto. Como se diga, sentó. No sé. ¡Ay, mi emote de besitos! Así como yo. Les mando un besote. ¡Muy bueno, amigos! ¡Gi-Gi! Y ojo, amigos, que estamos a una personita de las 1500 reaccionzongas. Una personita más que se la rife con su dedazo arriba. Una encorazona. Una emperra, si prefieren. Una en risa. También se les agradece de todo corazón. Y los nuevos por acá también que quieran dejar su bonito follow. Y que aparezca la alerta con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer comentando en los comentarios. El comando del Notify, que es signo de exclamación. Con la bolita abajo y la palabra Notify. Y con eso, mero cago, mero, aparece la alerta. ¡Muy bueno, amigos! Le damos buena calificación. Ahora nos falta probar la PC Keeper. Y por ahí me están pidiendo que pruebe la CBR. Podemos probar la D-Zone, que ayer la estuvimos probando. Pero ayer era buena. Ahora no sabemos. ¡Ay, la ICR! Déjenme quito la DRH por la ICR tantito. Por acá tenemos... La ICR. Armero. Ok, esta es la clase que tenía Carlitos. Pero ¿por qué tenía? Esa sí tiene las legendarias. ¿Cuál ICR elegimos? Esta, ¿no? ¿Se ve más chida? No sé. Vamos a ponerle monolítico, como siempre. Sin culata. Vamos a quitarle esto. Munición. Cargador. Ampliado. Rápido de 40. De 50. Digo que el de 40, rápido. Dispersión. Tiempo de apuntado, prefiero. ¿Y qué más me faltaría ponerle? ¿Será que le ponemos un cañón? De 20. Va. Vamos a ver qué tal. Dice ahí, linda clase de la AMAX. ¡Ah, es cierto! ¿Quién es la clase de la AMAX? Miren. Por ahí, para los que quieran probar con la que yo utilicé, ahí está. Michelle González. Dice la Isra Dark Mother. Es la de la primera, de la Season 1. A ver. Ah, esta. No. Ah, esta. Ya, ya, ya. Ah, ok. Por eso la utilizas, Carlitos. Ah, bueno. Es que entre tantas legendarias, pues Carlitos se puede dar el lujo de elegir la que sea. Bueno, vamos a probar la legendaria porque yo no tengo legendaria. Yo creo que sería más interesante probar esa. Vamos a ver qué tal, amigos. ¡Saludos, Michelle! Saludos para John Acosta. Ahora, perdónenme, amigos, que en esta no les he mandado tantos saludos, pero es que cuando juego modos de respawn como Dominio y Hardpoint, me cuesta más trabajo estar volteando al chat. Por eso es que yo juego más B&D Search and Destroy, como le digan, porque así me da más tiempo, más momentos de poder voltear al chat. Y con este siento que es más full concentración. ¡Hala! Este tiene una mida interesante. Pero en esta ocasión queremos ver la PC Keeper. Yo creo que en este mapa se puede prestar para la... Yo elegiría stand-off. Pero vamos a intentar. ¡Ojo! ¡Y sí me reventó! Bueno, bueno. ¡Rifados, rifados! ¡Uy, no, 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 no! ¡Cuidado, Donald! ¡Tiene un brother por ahí! ¿Qué? Creo que todos están yendo por el otro lado, ¿eh? ¡Qué buena! Amigos, sí se siente... O sea, de primera impresión yo sí siento una diferencia en la PC Keeper. Porque ayer la probé y sí tardaba más en matar, oiga. Ayer sí la usé bastantito y la sentí como... Y ahorita siento que sí están saliendo kills. O sea, digo, yo soy la que es bien mala, ¿no? Pero tan solo del arma. Pero no está tan mal. ¡Y camperillo! Mira, él también trae la PC Keeper. Sí se siente diferencia. Totalmente. What the fuck, se bajó. Pues sí lo mataron. ¡No! Sí me mató. Y el de la PC Keeper, miren. Ah, bueno, que yo también jugaba con la PC Keeper de... Con la mira de punto rojo. Eso también. Bueno, mientras no capturen B, no pasa nada. ¡Uy, no, 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 no! Este bro se fue para acá. ¡Uy, no! Para su casa. Y buena, buena. Pepillo me mató con HBK. Ay, eso es lo único que me gusta ahorita de la actualización. Que ya no hay metas. Que es un momento en el que te puedes relajar. Y no preocuparte de camperillos con metas. O sea, sí salieron, pero no tanto. En unos días sí ya va a valer. Entonces, si quieren jugar, les recomiendo que ahorita sea el momento perfecto para jugar. Si se quieren... Si se quieren librar de los metalovers. Dice, qué hermosa está esa PC Keeper. Sí, esta está bien bonita, ¿eh? Me gusta. Me está gustando, la verdad. Hola. Avancemos. A la gloria. Y si me mataron, bro. Qué buena. Bueno. Ay, qué buena, qué buena. Buenamen, buenamen. Qué buena, amigos. Ay, qué bonito equipo que sí captura, amigos. Eso se siente genial. ¿Vieron qué organización? Para que los tres capturáramos. Vieron eso. Vieron eso. Vieron eso. Vieron eso. Vieron eso. Ahorita me quiero estar ahí. Ay, me espantaron, me espantaron. ¡Me mató el perro con razón! Vi un puntito rojo. Pero sí había un puntito rojo realmente. Seguro no me vio. Ay, qué buena, qué buena. Vamos por ahí. Puntitos, puntitos de captura. Bueno. No, se la dancé bien mal. No, no lo matí. Changos, changos. Changos, marangos. ¡Oh, qué buena triple! Ay, bueno, no duró mucho. ¡Ay, qué buena, qué buena! No está tan mal. Siento que sí. O sea, sí está muchísimo mejor que la temporada pasada. Eso quiero, siento. Sí se siente. Sin embargo, no considero que esté mejor, por ejemplo, que la Max. No considero que la PC Keeper vaya a ser meta. Es que ven que también, les digo, es cosa de que le agarren la onda a las armas. También le tienes que aprender a agarrar maña a las armas. Qué buena, bro. ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu cantongas! ¡Que mi arjo es el oso todopoderoso! ¡Qué bueno, qué buena! Ahorita vamos a usar la ICR. Ya probamos la HBK. Un poquito. Nada más las hemos probado una partida. Tampoco ha sido así como de... ¡Uy! Las hemos probado ya un millón de partidas. No. Todas las armas las he cambiado una por partida. Ya probamos la M4, la HBK, la AMAX y ahorita estamos con la PC Keeper. Ya nos equipamos también la ICR, pero esa está en lista de espera. ¡Ah! Me mató con eso. Ya, ya ganamos de todos modos. Mira, hasta me saqué esto. ¡No! ¡Se acabó! Buena, buena. Muy buena, amigos. Nada mal, nada mal. Dice, estoy de vuelta. Fui a decirle a mi vecino que mejore su internet. Ya te van a actualizarse, mi cor. Sí, Carlitos. Hay prioridades. También varios me preguntaron que pruebe la CBR4. Bueno, la Zebra. También la vamos a probar. Pero ahorita la prioridad es probar las armas que son meta. Bueno, que bufearon para esta temporada. Que les dieron mejoras. Para los que no saben qué significa bufear, es que les dieron mejoras. Miren, jugamos bastantito bien. Yo considero. Les digo, la PC Keeper sí se siente mejor que ayer. Porque esa sí la probé ayer. Así que sí sentí la diferencia. Sin embargo, no considero que sea la mejor. Bueno, ahora vamos a probar la ICR. Y si sale un mapa que digamos no, la ICR no. Probamos la CBR. Mira, está and off. ¡Qué buena! Dice, prueba la AK-47. Ahorita vi uno que traía la AK-47. En multi es bien raro que utilicen la AK-47. Eso se los paso en Battle Royale. Pero hasta ahí. Dice, no está el bot. Ah, cierto, no está el botcito activado. Gracias por recordarme. Blodre. Saludos para Alex K. Saludos para Andrés Gigi. Que puso muy buena a Manuel también. Y viejito Gigi. Blodre. José. Yareli. Apa. Muy buena. También la M13. Ah, sí. Esa es una de las armas que les gusta mucho. También creo que la tenemos equipada. Ah, sí. ¿Dónde me puse el ICR? Ahí está. Ok, tiene una mira. No sé qué pensar de esta mira. Pero va. Vamos a probarla. Igual, amigos, como tenemos la cuenta de Carlitos. Ustedes sabrán que Carlitos tiene todas las legendarias del universo. Nice aim, bro. Así que también estaremos probando legendarias. Dos por uno. ¡No! ¿De dónde salieron? La Kilo se ve que sigue estando muy rota. Porque ya varias partidas salieron varios igual con la Kilo. Y parece que sigue rota. Salta por uno. Muy bien. ¡Y qué buena, qué buena! ¿Qué dicen? ¿Cómo la hacen para las monedas? ¿Cuáles monedas? ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡Y me atoré! No me subí a tu cuenta. ¡¿Qué hiciste, Alexander?! ¡Un besote enorme, Alexander! Dice, ¿cuándo vuelve tu cuenta? Ni idea, Alexander. Muchas, muchas gracias por esas estrellotas. ¡Alex! ¡Love you so much! ¡Ay! Este bro se quedó ahí campeando. Me atoré, me atoré. ¡No! Bueno, al menos lo maté. Mataron atrás con una Kilo. No sé, como he visto los demás jugadores que siguen usando la Kilo. La Kilo también sigue matando mucho, ¿eh? Muy rápido, más que nada. ¡Yi, ii, ii! ¡No te me escapaste! ¡Nambre, Cristian! ¡Muchas gracias por esas 75 enviadas por primera vez! ¡Un besote enorme, Cristian! ¡Yi! ¡Qué buena, qué buena! Dice, ¿qué arma estás utilizando? La de ahorita es la ICR, amigos. No sé. ¿Qué tal, vayas? Uy, va a salir uno de aquí. ¡Yi! ¡No! ¡Qué mala soy! ¡Saludos, Nicole Farfan! Saludos, saludos. Amigos, por cierto, recuerden, recuerden, se me olvidó recordarles que Facebook todavía está dando estrellitas gratis. Para que revisen en los comentarios. Les aparece un simbolito amarillo con una estrellita. Uy, trae inmunidad. No, no, no. ¡Yi, qué buena! Dice, parece mi Kika esa ICR, ¿sí, verdad? Está muy, 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 este... Como con mucho diseño. Está muy acá. No lo mato, buena, buena, ya, ya. ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Sí, qué les decía! Recuerden que Facebook todavía les está dando estrellitas gratis. Jonathan Martínez se rifó con setenta y cinco estrellotas. ¡Nambre, Jonathan! Muchas gracias por esas setenta y cinco. Lo vio so much. ¡Y no vi a este bro! ¡Qué buena, qué buena! Tele Gusniay se rifó con setenta y cinco estrellotas. ¡Ojito! ¡Ay! ¡Nambre de Edwin! ¡Cara con lengua de dinero! ¡Nambre, muchas gracias, Edwin! ¡Un besote enorme! ¡Livni Par! También muchas gracias, corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias, amigos, por esas estrellotas. Chiquito, Enrique. Para los que no saben las estrellas gratis, les digo que se ven en los comentarios. Le dan click a la estrellita y debe de haber un paquete que diga gratis. Si sí, es porque sí hay. Porque sí hay estrellitas gratis y son los afortunados que las recibieron. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Un besote enorme! ¡Haciel! ¡Haciel Rosales se rifó con setenta y cinco estrellotas! ¡Nambre, Haciel! ¡Muchas gracias, crack! ¡Master! ¡Rifado! ¡Haciel Rosales se rifó con setenta y cinco estrellotas! ¡Iy, no manches! Pues está más o menos, no sé. ¿Qué opinan? ¡Willings! ¡Muchas gracias, Willings! Vamos a ver. ¡Ja, ja! ¡Lanzándolo a lo menso! Pues no sé, ¿qué opinan de la ICR, amigos? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que está buena? ¿Creen que más bien yo no la sé utilizar? ¿Qué creo que es eso? ¡Crónicas al tiempo, señor! ¡Y, qué buena, qué buena! ¡Ojo! ¡Crónicas al tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Cracias, Tito! ¡Cara sensate, crónicas! ¡Thank you, thank you! ¿Qué es el Mishcover? ¡Esto es nada solo del clan! ¡Ah, sí! ¡Mi malintoco los puede aceptar, ¿verdad? ¡Sí está hablando del clan, ¿no? ¡No, cómo no le di! ¿Algún día quieres... ¡Ay, no, hombre, Brian! ¡Un besote enorme! Y claro que sí, Brian. Hasta mejor que yo vas a jugar. Y ya perdimos. Buena, buena. Pues hay más o menos. Siento que sí está buena la ICR, pero más bien, yo no sé utilizarla. O tal vez es la Confi también. Puede que también sea eso, pero se sentía de repente como que buenilla. Pero de repente siento que yo no sabía utilizarla. Yo creo que es eso. Yo creo que era yo. No sé. ¿Qué opina la People? Bueno. Dice Leonel, ¡No, no está buena! ¿Creen que no está buena? ¿Cuál otra podemos probar? A ver, subfusiles no hemos probado, amigos. No sé qué piensen de subfusiles. ¿Saben si alguno iba a recibir buff o no? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Podemos probar la M13? ¡Ah, vamos con los Sniper! Vamos a ver si hay algún cambio en ellos o no. Miren, voy a copiar acá la clase al 5. Porque quiero utilizar la Holidays. Normalita. Positivo, rápido. En vez de monolítico. Dijeron Mip. Jesus Gilbert. Tiempo de apuntado. 5. Si era esta. Cargador. Cargador. Pues yo no le ponía cargador por el movimiento. Yo le ponía la Coplecissibon. Así lo dejaba. Va. Vaquero. Vamos a probarlo. Al igual que nuestro poderosísimo Locus, amigos. Esa ya se la saben. Déjenme pongo mi sensorcito. Porque sí. Somos todos unos Rank Warriors. Censor de proximidad. ¡Uy! Es cierto, amigos. Ya se me había olvidado probar los Snipers también. Vamos a ver si sí nos empareja. Uy, no estoy cargando mi iPad, ¿verdad? A ver. No. Ah, pero no se me ha acabado tanto la pila. Igual, más vale prevenir. Dice Battle Royale. También vamos a darle al Battle Royale. ¡Hala! Ya va una hora de stream. ¡Hala! ¡Hala! Pensé que apenas iban como 30 minutos, amigos. Muy buena, muy buena. Dice la SKS. La CBR sigue igual de buena, dice Rudy. Sí veía bastantes probar la CBR. De hecho, en la partida, no sé si fue esta última, que ganamos el MVP, se llevaba la CBR. Entonces, pues se ve que está buena. Ahorita la probamos. Vamos a ver qué tal. ¡Gracias, Noe Benitez, por este bonito follow! ¡Bienvenido, crack! ¡Bienvenido, master! ¡Ojito, amigos! ¡Qué buen hostazo! De Brandon, Alexis. Muchas gracias por el hostazo. Y saludos a los que vienen de parte de Brandon. De Marlon Brandon. ¡Hola, Eliseo! Saludos, bonita noche. Ahora sí, amigos, ya les voy a poder mandar más saluditos. Recuerden los que quieran sus respectivos saludos. Solamente comenten de dónde nos están viendo. A ver... La mira está diferente, ya vieron. Trae como un gira-gira. Como un radar. ¿Será que si le apuntas a un enemigo, se pone de otro color? A ver... ¿Dónde están? ¡Ah, no! A ver... ¡Ah, no! ¡El locus siempre tenía ese! Creo que eso siempre lo había tenido el locus. A ver, con la holidays. ¡Ah! Pues, ¿quién sabe? No lo sé, no lo sé. ¡No lo sé! ¡Yo soy de México, Jesus! Muchas gracias por esas cincuentotas, Master. Gracias, gracias. Pero aquí en México ya salió. O casi siempre... Hay algunos que les tardan sus dispositivos como un día en que salga. Bueno, no un día, unas horas. Tampoco tanto. ¡No! ¡Sí me dio! ¡Qué buena! Debe igual a locus. Bueno, no sé si ese gira-gira ya lo tenía la locus, según yo, ¿no? A ver, gráficos. Así están igual. No sé por qué sentía que se veía mejor. Buenas noches para Ismael. Para David García. Saludos, Ordaz. Y también... ¡Ay, Donatello! Que me envió 75 estrellotas. Saludos para Perú, Donatello. Señor, muchas, muchas gracias por el apoyo. Un besote enorme. Corazoncito. Corazonzote. Amigos, recuerden que todavía hay estrellitas gratis para que revisen si son los afortunados. De esas estrellotas gratis. Solamente deben de ir a los comentarios donde está la estrellita. Hay una bolita amarilla con una estrellita. Ahí le dan click, les aparecen los paquetes y debe de haber uno que diga gratis. Si sí, es que ya rifaron por no decir otra palabra. Uy, ¿cómo no le di? No manches, no sé cómo no le di. Uy, le di finir. Bueno, al menos ya comprobamos que los kids siguen estando presentes. Están presentes. Está aquí. ¿A dónde, Master? Y ahorita, ¿dónde estarás? No, pues quién sabe. Jeff, un besote enorme, Jeff. Corazoncito, corazónzote. Gracias, gracias por el apoyo, Master. Si se pruebe la NA45. Ustedes me quieren ver ser puerca, ¿verdad? Eso es lo único que quieren, ver a la totipuerca. La puerca. Ay, bro. ¿Dónde estará el Master? No se escucha por ningún lado. Buena, buena, rifados. Pues los snipers, no sé. Lo siento igual. O sí se sentirán mejor. No sé si apuntan un poquito más rápido. Están igual, creo. No estoy muy segura. ¡Ojito, Eric! Saludos, crack. No, hombre. Eric, muchas gracias por el apoyo, Pollo. Que Diosito te lo pague con muchos hijos. Pazucan tongas, pazucan tongas. ¡No! ¡Bro! ¡Uy! ¡Qué malo eres, amigo! ¿Dónde se consiguen de esas estrellas? ¿O dónde encuentro una estrella como tú? ¡JS, JS, 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 JS de saludos, Toti! J de saludos, JS, 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 JS. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, qué buena, bro! No hay nadie más. Vámonos de ahí. Buena, buena. A ver. ¿Soy yo? ¿O siento que traen más aimbot? O, no, bueno, no sé cómo se le llama. A ese como apuntado automático. O esa cosa que hace que la mira se vaya al... al personaje. ¿Dónde lo mataron? No, manches. ¡Qué buena kill me hizo el vato! Ni modos. Se intentó. Me hice muy buenas kills y no sirvieron de nada. De nada. Aim assist. Este mero marquito. No sé si eso mejoró. ¿O soy yo? La verdad ya estoy bien mala. Bueno. Y por irme a rushear. Por sentirme la full rush. ¡Me dijo cacas! Sé por qué se llamaba el matacacas. Daniel Fernández se rompó con 10 estrellotas. Hay que hackear la totis. Esa hay que hackear la totis. No, a ver, mi Daniel Longo, muchas gracias. Love you. Saludos para Morelos, Fernando. Se ojo que en la actualización también salió la tete tóxica. No, esa no existe. Esa solo vive en su imaginación. Es como... Es un dinosaurio. Uy, qué buena. Sería Toti. Es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Cuando juega a Codse es realmente sorprendente. Toti tiene muchos juegos divertidos. El ABC de 1, 2, 3. ¡Snapper! Uy, ¿dónde se fue? ¡Salta! También con sus amigos. Toti, es un dinosaurio. ¡Ay, coman caca, carnita! No pueden hacer nada. ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Qué tonta! Pero es que también me equipo. ¡No se pasen de lanza! ¡Chale! ¡Chale! Como que la vida no me quiere. Mínimo dos. Se intenta. Se hace lo que se puede. El ABC de 1, 2, 2, 3. Toti es un invento de sus papás. Producto de la imaginación. No le he creado. ¡Y qué buenísima! ¡Ah! También. Además de llamarme caca. Me llamaron culo. Ese se llamaba tumba. Clus. 99. Buena. Cuando me muero, mi equipo sí se la hace. ¿Qué está pasando? Doctor García. Esto es un juego a la inversa. Buena. ¡Saludos para mi hena preciosísimo! Me pongo tantito. Brillito. Bueno, es la bello. Pero para los labios secos. Destrói el objetivo. Taran, taran, taran. Los tres también con tus amigos. Pro, pro, pro. Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas. No sé quiénes son más malos. Si el equipo de la TOTIS o la selección Colombia tratando de ir a Qatar 2022. Juan Ramírez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y había otro bien camperos. ¡Qué asquerosos son! ¡Guácala de pollo! No pueden si no campean, ¿verdad? La actualización no sacó a los camperos, lamentablemente. Es cierto. ¡Saludos, Jay Apillanes! Saludos, Willy del Castillo. Dice Gerasigo con la esperanza de toparte en ranks. Y es bien chistoso porque, por ejemplo, han visto al Quique. Quique García, algo así se llama. Él incluso está en mi clan. Y él me sale un buen en rank, de verdad. ¿Partida qué juego? Bueno, más bien, stream, ¿qué hago? Mínimo una vez me sale él. Mínimo una vez me lo topo. Dice, qué pereza descargar todo otra vez. Yo ni descargué todo. De hecho, también me faltaron cosillas ahí por descargar. Pero bueno. Pero bueno. Con esta ganamos, ¿eh, amigos? No, ya valí, ya valí. Se me dio. ¿Ahora qué me queda, Diciles? ¡Sólo con Stump puedes! ¡Le regresó su bomba! No manches, bro. Eso era tuyo. Y otro bro va también ahí. Si nos empatan en esta, nos vamos a ir a muerte súbita. Ya va, ya va. ¡No! ¡Y le da hit! ¡Qué feo es el juego! No, qué injusto es el juego, amigos. ¡Saludos para Javier! Dice, ¿cuál es el meta de la nueva temporada? Mira, Alex. Todavía nos faltan muchas armas por probar. Todavía nos falta más por aventurarnos. Pero... Hasta ahorita de las que he probado... ¡No, quítate! Por ejemplo, la A-Max. No, hombre, amigos. Anda on fire. Ya te vi, camperillo. Eso te pasa por camperillo. Así es. Por sucia. Buena, buena. Ya solo quedan dos. ¡Qué buena, bro! Ya solo quedan dos. ¡No! ¡Uno más! Y esto es nuestro. Y esto es... Del equipo Dinamita. No hay nadie por aquí. ¡Nadie por allá! Ya lo encontraron. ¿Lo vi? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡No! ¡Ay, qué suerte! Pablo Malagón rueda se rifó con 10 estrellotas. No, ya se revintó. ¡Buenas! ¡Sí, fe! ¡Qué buena! No me llevé el MVP. ¡Me lo robaron de último minuto! ¡Qué triste mi caso! ¡Qué tristeza con mi caso! ¡Ay, me lo quito al final! Se hizo una kill más. ¡Wey, no! Bueno, se hizo dos más. ¿Quién sabe en qué momento me alcanzó? ¡Muy buena, amigos! ¿Qué nos la llevamos? ¡Qué buena! ¡Gigi Asterman! Marlombrando en mi Yannick. Preciosísima. Mi blood red. Dieguito. Brian Manuel. Esequiel. Muy buena, amigos. Angelito. ¡Gigi! ¿Por qué quieren que use la NA? Pablo también dice que use la NA. ¿Qué les pasa? ¿Por qué son tan sucias? Ya que insisten tanto. No es como que yo la quiera usar. Pero no me parece mala idea. Ay, pero es que no me sé las confis, amigos. Amunición. Es que no sé cuál es la confi que se utilice. Ah, mira. Ya venía esto con confi. Suspicious. ¿Será que Carlitos lo utilizaba? Pues no sé cuál sea la confi para la NA. No sé. ¿Qué dicen, amigos? Ay, vamos a darle otro hardpoint o domination. El que salga, yo digo. Hardpoint. Para seguir probando las armas. Dice, el árabe tiene hasta la legendaria. ¡Ya sé! La otra vez le preguntamos si nos había dicho que sí la tenía. Y mira. ¡Summit! Amigos, al fin. Después de tantos días queriendo que me salga este mapa. Ya me salió. Excelente. Excelente. ¿Qué podemos probarle aquí? ¿Qué opina el público? ¡Eduardo! ¡Brianes! Muchas gracias por ese bonito follow master. Bienvenido, bienvenido. ¿Probamos la CBR? Un duelito por equipos gesto de te quiero. O la Bison. Me hubiera puesto la Cocu 9 o la Fenex. O la... O la CoXR. Pero bueno. Después probamos su fusiler. De mi equipo se fue por allá. Pensé que se regresó porque no había nadie. ¿A qué ando pensando ahora? ¿A dónde, crack? ¿A dónde crees que vas? ¡Bartolito! 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 Tú por rascarme la nariz casi me matan. Bueno, abajo de la nariz. Pero igual. ¡No! ¿Este cómo me reventó? A ver, ¿con cuál me mató? Igual con la CBR. No, qué falso. Yo le disparé como mil horas antes. ¿No ves o qué? Mira, me mató con la PC Keeper. ¿Por qué si yo les disparé primero? A ver, a ver. Un hecho. ¿Ve ese bato? No se muere, what the fuck. ¡Qué buena, qué buena! Pues más o menos. ¿Está más o menos? No sé. Amigos, hemos vuelto a la normalidad. Disculpenme. Aquí estamos de vuelta. Al mundo astral. Están todos esperando, mi bato. Buena, buena. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quieren que cambie a la M13 o a la Bison? Digo, andamos bien con la CBR. No nos está saliendo tan mal. Pero no sé. ¿Quieren ver otra? En estos momentos. Alexis López. Ahí se vení. Muy buena, muy buena. Y pensé que se me habían acabado los datos. No, acá andamos, amigos. Solamente que se apagó esta cosa. Pero aquí estamos de vuelta. En vivo y a todo color. ¿Y de dónde me mataron? Ah, fue así. Pues no sé. Como que están muy parejas, ¿no? Las armas. Pero a comparación de la AMAX, siento que la AMAX está mil veces mejor. No sé qué opinen ustedes al respecto. ¡Ya estamos de vuelta, amigos! Dice qué pasó con el stream. Se había ido, se cayó. Pero se ha levantado de nuevo. Aquí estamos, amigos. Se copia de la PC Keeper. Armando Josué. Miren, pues no jugamos mal. Más bien teníamos mal equipo. Eso fue lo que pasó, amigos. Así que... Pues yo creo que estaba en la CBR. Me gustó. No sé cuál otra quieren que probemos. Digan, den sus sugerencias. ¿Cuáles más quedan? No sé, sus fusiles. No tengo idea si estén buenos o no. Si quieren, podemos seguir probando la HBK o la M4. Que todavía me quedó curiosidad por ellas. No sé. ¡Saludos para Nicaragua! ¡Kender! ¡Sí! O la AMAX, que fue la que mejor nos fue. Moisés dice aquí lo cierto. Cómo no la equipé. También tenemos la M13. Esa no la hemos sacado. Esa también. Que a varios les gusta la M13. A mí me gustó en su momento. Ahorita no tanto. O sea, está chida todavía. Pero no es mi favorita. Con la NA pusieron. Ah, quieren verme con la NA. Ahorita que salga... Que salga ese modo. Espérense. Ahorita que pongamos B y D. A ver... ¿Cuál íbamos a poner la M13, verdad? Dijimos. Miren, nos sacó. Nos salió B y D. Espérense. Déjenme comparte esto. No, 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 no. No. Y sí me alcanzó a dar, bro. Y yo estaba agachada. En vez de que le diera el bro que estaba paradote. Pensé que iba a ver uno ahí, ¿eh? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Y, qué buena! Me mató con la Tomper. Guácala de pollo. Pero de aquí no nos capturan. Eso. ¡Me mató el Trophy! ¡Adiós, hijo de mí! ¡Nos están esperando a que lleguen los Reyes Magos! ¡Arreborriquito! ¡Y qué malísima soy, bro! Ese era mío. ¿Qué onda? ¡A la espera! ¡Cincuenta y tantos M3! ¡No se me dice nada de M3! Oigan, pues la M3 no se ve nada mal, ¿eh? Al contrario, la siento mejor que la temporada pasada. No sé por qué. ¡Espérate, hey! ¡Bro, yo voy ahí! ¡No me quites mi lugar de kills! ¡Espérate, hey! ¡No me quites mi lugar de kills! ¡No me quites mi lugar de kills! ¿A dónde crees que vas, mi queridísimo, estimadísimo? ¡No! ¡No sé quién darle! ¡Ni modos! ¡Ni se fusiles! ¡Trophy meta! El Trophy es la nueva meta. ¡Ay, no! ¿Para qué activen mi JV? Ya va a acabar esta partida. Buena, buena, buena. ¡Ni se te ya nerfaron la Kilo! No estoy muy segura. La verdad no creo porque hace rato vi unos usándola y la verdad traían buen pegue con la Kilo. Parece que va a seguir siendo meta. Pero, por ejemplo, probé la AMAX y esa sí la sentí muy buena. No sé si vaya a ser la mejor, pero entre las que probé, sí está haciendo la mejor. Qué buena, qué buena. La CBR también la estoy viendo un montón, ¿no? Pero lo que les digo, amigos, ahorita como es la actualización, todos andan probando armas. Y eso está genial porque ya no están todos con pura meta. La neta, la neta, eso está bien chido. ¡Comezón, comezón! ¡Comezón, comezón, comezón! ¡Weinu! ¡Weinu! Y qué buena, qué buena. Traía inmunidad, ¿verdad? Acá apareció. ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena! Se juega con la Cordite. ¡Ay, igual podemos probar la Cordite! No sé. Bueno, para los que no saben, los aprobé. Más que nada las que mencionaron que les iban a dar bug. Las armas que mencionaron que iban a traer acá mejoras. Y la M3, amigos, la siento mejor que antes incluso. No sé por qué. Pero se siente mejorcita. No es seguro se quedó un pedo, ¿eh? Soy la típica campería. Hoy no es lunes. Ah, no, sí, hoy sí es lunes. En Ríos Aguilar se dejó con 10 estrellotas. Lunes de pato se dejó pex cara mendigando. ¡Qué bebé, mío! No, alemán. Esas cosas no... ¡Pink! ¡No! ¡Mi internet! Miren, y eso... Ando jugando bien chido con la M13 y eso que traigo mal ping. Ahorita estaba como en 50. Bueno, ahorita ya se bajó a 37. 32. Está muy varía. Ya les ganamos. Ya les ganamos. Ya les ganamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Daniel Fernández se rifó con pinzas peyotas. ¿Ya probaste la HVK 30? Esa también parece que está buena esta temporada. Uy, buena, buena. La Type todavía no, Danielito. La HVK sí, ya la probamos. Esa sí. Dice Josua, acá ya es martes. Ah, bueno, sí, ya por unas... Por un ratito ya me resmartes. Lenin. Se buggeó la alerta, yo creo, Lenin. Muy buena, muy buena, amigos. Rifados, rifados. Qué buena, saludos, Mauro Pérez. Jimmy Carlitos, muy buena, muy buena, amigos. Qué buena. Pues nada mal, la M13. Creo que está mejor que ahora V. Lenin. No sé, yo creo que se buggeó Lenin. No sé, pero mira, salió W. Qué buena. O no sé si W. Bueno, sí salió W. Dice, ya entró la actualización. Entonces sí, ya está la actualización. Y sinceramente, yo sí siento diferencia en las armas. Temporadas pasadas yo jamás sentía la diferencia hasta el reinicio de rangos. Pero desde la temporada pasada o antepasada, no me acuerdo. Bueno, actualización. Bueno, sí, temporada más bien. Que es donde se sienten los cambios. Ahora sí lo sentía cuando se hacía la actualización. Porque ven que el juego se actualiza. Y como un día después o dos, creo que es uno. Ya es el reinicio de rangos. Entonces sí. ¿Qué dicen? ¿Cuál quieren que probemos, amigos? Hola, salúdame. Soy de Croacia. La ICR. Vamos a seguir probando las que tenemos, ¿va? Yo digo que hay que seguir probando esas. ¡Mi Steve preciosísimo! Saludos para Croacia. Ay, mi Steve. ¿Qué dicen? ¿Cómo están en el COD? Lo siento, Eddy, pero es que no tengo mi cuenta de COD. De por sí, en la mía ya tenía llena la lista de amigos. Pero pues aquí menos los puedo agregar porque esta no es mi cuenta. ¡Hola, Jesus! Así es. Los rangos se reinician en el 30, como dice Alex, cuando llegue el nuevo pase de batalla. El nuevo Barul Pass. A ver. Vamos a intentar. Con esta cochinada que me recomendaron usar. Güey, no, qué asco. ¡Hombre, me maté yo! ¡Suki! ¡No, hombre! ¡Está bien fea esta madre! Dice, al menos no le diste la kill. Güey, ¿de dónde salió? Además apunta muy lento. Antes era más rápida. Se ve por ahí. Va a salir de ahí. No, manches, me reventó. No, sí está bien fea esta cosa, amigos. A ver, podemos ir con la Bison. Ayer la Bison era de las mejores armas que había. Esto se podía decir que era como meta. Creo que todavía lo es. Ve tú, violón. No, 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 no. No traigo, no, no traigo la Toomper. ¡No manches, me reventaron! ¡No manches, me reventaron! Lenin Ríos Aguilar se rifó con 10 estrellotas. Vuelven las ruletas míticas. ¡Ojo, ojito! ¡Ya me reventaron! ¡Sí, Lenin! ¡Ya me reventaron! ¡Saludote cara lanzando un beso! Estoy bien emocionada por eso, pero no tanto porque no tengo mi cuenta, bro. O sea, Anita, si sale la Fénix, bro, le vendo mi alma al diablo. Se los juro. ¡No manches, me reventaron! Ojalá sea verdad. Y me devolver mi cuenta, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué me va a servir? Si no voy a tener mi cuenta todavía. ¡No manches, pensé que no le daba! ¡Ok, Master! Y este de donde salió. ¡Qué buena! Necesitante ruleta haciendo aquí con 15 CPs. ¿Cómo no se va a morir? Te cayó el dron. Pues sigue chidorra. Creo yo. ¡Bruno, no maté a ninguno! ¡No puede ser! Oye, ¿tendrás una... Con un plato para taparle? Porque pues ahorita no me lo voy a... Sí, para taparle a hacer tu piso. ¡Tienes! ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡El enemigo down! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Nos punto es nuestro! ¡Gracias Jonathan Gutiérrez por ese bonito follow! ¡Wow! ¿Por dónde viene el enemigo de otro? ¡No! ¡No mames, Panto! Dice, regálanos una ruleta, dice el viejito. ¡Ojo! Tienen una ruleta. Hace mucho que nos damos premios. ¡Dicho no, ma! Amigos, apenas me acordé. Mita, me van a afunar bien gacho. Ay, seguro ya saben de qué hablo. El halcón on fire. Me maté, pero al menos lo maté. Eso es lo bueno. ¡No! ¡Y salió otro! ¡Qué buena, qué buena! ¡Les deteté fue un nada! ¡No, ma! No, sí, sí, sí. Me van a afunar. ¿Y ese men qué? Pronto tendré que remediar mi error. Bueno, no tanto como error. Más bien mi olvidadizo cerebro. Buena, buena. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Me la robaron. No, bueno. No, me estaba esperando. ¡Qué buena! Dice, la kilo la bufearon otra vez. Es lo que veo porque hace rato cuando me salieron los que traían kilo, me mataban muchísimo más rápido. Sentí yo. No sé, a ver, ahorita nos la equipamos y vemos qué tal. Todavía no ganamos, ¿eh? Y hace rato creo que ellos dominaron ese punto, ¿eh? ¿Cómo no se va a morir? Dice, hola, ya actualizaste Nando. Así es, buena, buena. Muy buena, amigos. Sí, ya actualizamos el juego para los que no están actualizados. Ya andamos jugando con la actualización. Nos llevamos el MVP. Mira, me dieron dos likes. Gracias. Muy buena, muy buena. Pineda Hernández se rifó con 75 estrellotas. ¡Gracias, Pineda! Un besote enorme para Pineda. Oigan, creo que traía la luz bien fuerte, ¿verdad? Steve Miranda se rifó con 10 estrellotas. Creo que el bot no funciona a ti, cara radiante con ojos sonrientes. Ah, Simón, porque se apagó la PC. Ahí les da el boncito. José Ángel se rifó con 50 estrellotas. ¡Mi fósforo! El fósforo 50. Muchas gracias, fósforito, por esas estrellotas. Un besote enorme. Muchas gracias. Corazoncito, corazonzote. Dice, ya di lo que ibas a decir. ¡No, no iba a decir nada! Muy buena, amigos. Pues nada mal. A ver, si quieren probamos la kilo. Miren, hoy ha sido el primer stream que no hago de full B&D. ¿Se dan cuenta? Ya ni tiempo nos dio de lo Arroyal. Pero bueno. ¿Qué podemos usar? ¿En cuál la podemos cambiar? No lo sé, bro. La N, así, obvio. Este, aquí vamos a poner la kilo, la kilo. Ok, vamos a ver la máxima potencia. Kilo, 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 kilo. José Ángel Telesforo se rifó con 100 estrellotas. Ay, tengo que descargarlo. ¡Ojo! Ahora el fósforo es 100. Fósforo 100. Muchas gracias, fósforito. Un besote enorme. Gracias, gracias por el apoyo. ¿Alguien se acuerda cuál era la confi de mi kilo? A ver, vamos a pedírsela al boxito. Kilo 141. Ay, le puse 131. Ahí está. Dice, a mí no me aparece la actualización. Bueno, checa, Joel. Si no, ya se te actualizó solito. O si no, pues tienen que esperar tantito. Amigas, siempre me pasaba que al siguiente día me aparecía la actualización. Amigos, ojo que estamos a dos personitas de las 2.500 reaccionzongas. Muchas, muchas gracias de todo corazón a todos los que me apoyan. Dejando su dedazo arriba. Un men corazona, un men perra, un men risa. Se les agradece de todo corazón. Ay, qué tonta, no se ha activado el bot. A ver, vamos a pedirlo de nuevo. Kilo 141. Si tienes todas las legendarias. Yo no, esta es la cuenta de Carlitos. Y tiene todas las legendarias y míticas. Bueno, la gran mayoría son muy pocas las que le faltan a mi Carlitos. A ver, es monolítico, cañón ligero, MIP, sin culata. Monolítico. Déjenme quitar esto. Cañón ligero y extendido, MIP. Sin culata. Láser OWC, ya está. Y granulado. Ahí está. Vaquero. Pues vamos a ver qué tal está. Déjenme quito aquí el silencio mortal. Una alineadora. Por acá ponemos mejor. La granaita de gas. ¿Qué skin le queda a la Kilo? ¿Qué skin le queda a la Kilo? Rodri Markush. Muchas gracias, Rodri, por ese bonito follow. Bienvenido. Mercenario ruso. Oh, no sé, pero siento que le queda. Pero es muy rojo. No me gustan las skins muy rojas. Porque siento que los enemigos los ven más fácilmente. Vamos con el Ghost. ¿Dónde está el Ghost? No está hasta arriba. Con nuestra Artery, bro. Ay, la Artery se ve bien perrísima con esta. No, no brinques. Mejor esta. Creo que esta es la del pase, ¿no? Le queda genial. Va, vamos a probarla a ver qué tal. Y sale Summit otra vez. Está bueno, llego que aquí sí jala la Kilo. Lenin, ¿qué pone? ¿Eso qué, Lenin? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Daniel Kerex. Bueno, esta es la Kilo que tenía de base. Porque yo tenía dos confis. Me acuerdo. Y había otra que creo me gustaba más. Dice, muchas skins bien bonitas. Sí, no manches. Está genial. No, no, no. Ese Kilo es rifadísimo de París. ¿Cómo sé que no eres una cuenta del Showcast? Bro, ahorita yo no sé de streamers de Twitch. Cuando hablan eso de un Showcast. Y eso no sé qué es. La verdad. Y había otro. Vamos a ver qué tal. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Type, la Type. Gracias, mi Daniel Hongo. Vamos a probarnos la Type. A ver qué tal están. Hoy, la LK también la quiero probar. Mañana le vamos a seguir probando. ¿Qué, la Type no es de asalto? Sí. Yo me acuerdo que yo pensaba que era su fusil, pero esa es de asalto. ¡Ay, aquí está! No, sí soy tonta. Para tonta no se estudia, amigos. Ahí vamos a dejarla. ¡Guau! Porque es la que me gusta. Vamos a buscarle una navajita. Que combine con la Type, que es como moradita. Puede ser la Carambit. Mira, esta combina mejor. Nos vamos a quitar acá el sensorcito. Para nuestra granada de gas, para autosegarnos. Bueno, autointoxicarnos más bien. Línea dura. Esto, esto ya está listo. Va, hay alguna otra propuesta. ICR, la ICR ya la probamos también. Ahí la tengo equipada. De esa no hay problema. ¿Algún subfusil? Creo que nadie quiere ver subfusiles. Dice la Cucu 9. También podríamos probar la Cucu 9. Mira, vamos a ponerla aquí. Está la Faro. Ah, la Cordill. Ya me habían dicho que esa la querían. La querían ver. A ver, vamos a probarla. Mejor. Creo que esa está más interesante que la Cucu 9. Sí, con la Urban. Sí, combinan. Dice Rodolfo la KN. Rodolfo, desde ayer quería probar la KN y no la probé. También, ahorita me recuerdan de esas. Quiero probar la KN. Esas, prioridad, prioridad. ¡Crossfire! Bueno, para la Type yo digo que sí, Hala. Ni vi qué configuraciones traían, bro. Las puse así nomás. Ya ni vi la Type C. Traía una buena Confi o Nelson. Turun, turun, turun. Ay, mi Eliseo. Lo vio, Eliseo. Dice Cordite Good. El Carlitos es fan de la Cordite. Nadie la usa más que Carlitos. Turun, turun, turun. Turun, 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 turun. Turun, turun, turun. No, a mí me gustaba con mira de punto rojo. Sí, no, no. Por tonta, amigos. Por no checar. Por no checar la Confi. A ver, trae monolítico o WC. Este creo es de 20. Sin culata y un cargador. Creo que es buena. Al menos la Confi es buena. Sí, trae a Confi. No le dejé la de base. Ya ve haciendo lista de las armas, dice viejito. Oye, sí, ¿verdad? ¡Wow! Ay, de hecho, puedo poner un comando para que se enlisten. Ustedes ponen el nombre del arma y se enlista. Ahorita lo puedo hacer. Las que repitan, pues obvio, las borro. No manches, bro. Soy malísima. No. I don't know if I thought I was going to get out of here. Oh no. Qué buena. Uy, qué buena, qué buena ¡No! ¡Ahhh! ¿Por qué spawneó aquí? Ahí se me acabó la munición Uy, lo dejé un pedo, vato Ya veo que la estoy campeando ¡No! ¡Y qué tontísima soy! ¿Cuántas llevaba? Llevaba nueve vatos Siempre matan a nueve, diez Ulem Taran, taran, taran. Ay, qué buena, qué buena Perdónen, es que andaba Viendo si me hacía racha Para la nuquecilla, pero no Pero no Muy buena Dice, hay mucho por descargar, la verdad Ni vi, yo me fui así A la aventura, ni descargué nada Para que no digan que no soy a BJ Bro, es que no se acerca a nadie Yo traigo esto de cerquitas Cércate No, pues ya están todos en el otro punto Gracias por rotar Uy, qué buena A Killbro saltando Por camperillo Ayuda Oh, 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 oh Pues se ve buena la TAI Incluso creo que me gustó más que las temporadas pasadas Ya ven que yo diaba la TAI No, la neta Qué cofa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, no Hombre, gracias por rotar, amigo Ah, se mató para rotar Ah, esa es muy buena De cuando te matas Para que aparezca cerca del punto Esos en varios torneos Estaba baneado Se llamaba Suicide Suicide Nate Algo así Porque muchos aplicaban esa de De morirse para rotar rápido Maté a los dos No, solo a uno Solo a uno Y este de en medio ¿Qué? Ese vato ¿Qué? A ver Asómate No manches ¿Cómo no lo maté? No, es que salen por todos lados Ya, uno sale a otro ¿Verdad? Bueno, bueno No sé dónde dejan los del otro equipo, bro Ah, sí, ya vienen de allá Ya los vi Ya los vi Perrillos Mira, uno salió por aquí ¡Bum! ¡Si se inmune! ¡Ah! ¿Cómo me va a matar, vato? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿De qué? ¡Ay, se ve uno ahí! Mató otro Bueno, otro me estaban esperando también ¡Buena, buena! ¡Gigi, amigos! Que nos llevamos el MVP Que así me lo quitan Muy buena Pues ya vieron la Type También Pues digo que está buena A mí, sinceramente La Type Nunca me gustó No porque fuera mala Más bien Yo era malísima Utilizándola Jamás Pude aprovechar La Type Como arma meta Y ahorita Me gustó más ¿Qué cosas? No sé A lo mejor Igual como ahorita estoy En eso de que estoy Cambie y cambie de arma También por eso Lo sentí No sé Pero de que sigue buena Pues sigue buena No sé ¿Qué opina el público? ¿Quieren alguna otra? Ya es hora de ir Sí a mí ¿Qué dicen? Prueba la HG Está rotísima La HG Ule No La HG No creo La cordite Ah, faltó la cordite Esperemos A ver Vamos con la esperanza De que salga un mapa Para la cordite Si no probamos La HBK Y la Max Y ya La última Totalmente Mi Danielito Así es Esto se puso loco Estamos a la inversa Dice Ya no habrá VR Ni modo Aquí en Power Free No Se me pasó Súper rápido El tiempo Ya no le pudimos Dar al Bar Royal Pero igual Necesito practicar Aunque no sea en stream Voy a ver Si hago partidas Y pues obviamente Los invito a ustedes No sean los que sean Collabs Igual en el grupo De Collabs Les digo Y ahí quienes Estén disponibles Pues que entren a jugar Que me ayuden Pido ayuda Necesito mejorar En el Bar Royal Porque ahí soy Más que malísima Uriel Salgado González Es nuevo colaborador Uriel Corazoncito Corazoncote Muchas gracias Por ese bonito collab Vamos a ver A ver qué tal Dice Y eso que hay cosas Nuevas en VR Oigan la cordaida Apunta más lento A la madre bro Salieron de la nada Buena, buena Buena Güey, ¿de dónde sale Este vato Con la M3 Vete a dormir un rato Buena No, trae la inmunidad Suerte La mía Vamos Otra vez Trae la inmunidad ¿Cuánto te dura Esa madre? Fíjense a la B ¿Por qué te sales? Buena Y qué banda Se me reventó Oigan, pues no está tan mal Acordite Yo pensé que iba a estar Peor La verdad No me lo esperaba O sea, tampoco es la mejor Pero bueno Tampoco es la mejor O puede que sí sea la mejor Uy Uy, no Buena, buena Uy Uy Uy, qué buena No, matos Tú me perdieron veces Cierto, esa Ya ni la probamos La MX, amigos O sea, sí hay que probarla Me maté Me maté No, eres un viejo campero Sal de tu ratacueva Qué suerte Dice Hoy no hay BR Mañana sí Sí, mañana sí le hago Mañana inicio desde temprano Y casi Ah, es que me quito un bro ¿Qué hace? Qué buena Pero pues sí Está más o menos Tampoco está tan mal Acordite Miguel Ángel Me lende ese rifo Con 75 estrellotas No sé Aceptable ¿Verdad? De nuevo en la actualización A la kill cam Cuando te matan Como que Como si hubiera un droncito Que apunta hacia la persona Eso está chido Al inicio me mareó Al inicio pensé que era Porque se estaba trabando El juego O algo así Y después me di cuenta Que era de la actualización No, otra vez Este vato del escudo No, hombre Sin escudo No puedes ¿Verdad? Me hubiera puesto el escudo Me quiere caer a mí Me mató a nadie Nadie ha capturado a Buena, buena Están difícil a ver ¿A dónde crees que vas? Calabaza ¿Qué dice? Ya no jugues con nuestros sentimientos ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? No, qué tontísima soy No, qué tontísima Gracias Omar Matos Vigan a mí ¿Qué haces aquí atrás? Tonto Bro, si habíamos capturado un buen Y estos vatos Bro, muchas gracias TQM Muchísimas más Buena, buena Muchas gracias, mi Pedrito hermoso Buenas noches Gracias, gracias No, 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 si hay No, no, es con la escuda Wey Todavía los podemos ganar, todavía hay tiempo Todavía dan los puntos ¿Dónde crees que vas? ¿A dónde, Master? Vénganse a ver ¿Qué están esperando? No, ay A fuerzas, bro Por un pedito la capturé Ahora sí, si nos capturan, ve ¿Nita? Los mando a la verdolaga, directito Y qué buena, bro Trae a Aniquilator Aparecimos por acá, eso es bueno No manches No manches, ¿cómo no se murió? Se viene la gran remuntada del año Omar Sokwi se rifó con 30 estrellotas Porque a mí no me dijiste Hermoso cara Con su falsada cara Sonriendo con los ojos cerrados Ay, Omar Perdóname, Omar Es que tú no eres hermoso Tú eres precioso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué nos capturan? Ve Entra, entra, entra Buena Buena, vato El que uno Me da signos mafia Te la rifas, vato La neta Ya, ya les ganamos Qué buena Excelente, amigos Pues nos llevamos en BP con la Cordite Sinceramente no sé Ah, chido en BP Qué buena remuntada, amigos Sinceramente no sé Qué pensar Respecto a las armas Todavía no defino cuál es mejor que cuál Faltaría que clasifique a las que sentí mejor Y probarlas A esas en específico Y de ahí decidir cuál es mejorcita Me faltó más probarla a Max Que fue de las que más me gustó Pero de esa me faltó un poquito más probarla Pero igual está buena Y este Esa contra la Kilo y contra la Type Siento que son las que más Más me gustaron Bueno, no que me gustaron Más bien las que están más on fire La M13, amigos También esa, eh La M13 La CBR Siento que más o menos La M4 también Faltó darle más oportunidad Como que al inicio no daba Después ya empezó a dar Y ahorita pues todavía falta Pero bueno, amigos Es hora de irnos a dormir Que ahora sí Ya nos pasamos más rato, eh Ya es bien tarde Se rifó con 10 estrellotas En Smart Televisión Cualquiera Obvio, Lenin Bueno, es que también eso sí En iPad se sienten diferentes Las armas que en celular Hay algunas armas que yo siento Que son mejores para cuando juegas en celular Y otras que son mejores Para cuando juegas en iPad Hay otras que da igual Que en ambas son muy buenas Entonces Pues ahí como cada quien vaya Ya me voy a dormir Solo pase a enviarte estrellas de QM Gracias por decirme Hermoso Cara lanzando un beso Ay, sí, Omar No, hombre, Omar Un besote enorme Bonita noche Al Omar Hermoso Ahora sí Ya, ya está Ahora, amigos Ahora sí Ya nos pasamos Nos pasamos de la hora Pero bueno Ahora sí ¡A mi mir, Mitch! Preciosísima Adiós, Eduardo Buenas noches Lalo Bye, bye Y bueno, amigos Nos vemos mañanita A ver Cuarto stream Seguido ¿Cuánto cuesta? No es cierto No sé ¿Qué es mañanita? No, martes Ah, pues martes sí Martes y jueves Yo digo que mañana Sí estamos aquí Seguimos probando La actualización Viendo que hay De nuevo También vamos a probarle Un poquito El Barum Royal Las armas que nos faltaron Eso es todo Son poquitos Pero no es una de ASMR Pero no es una de ASMR Bueno, bonita noche Bueno, bonita noche Uriel Estuardo Brian Paco José Luis Mi viejito Mi brother Carlitos Luis A.L Brian John Jaime Ya le dije Mi brother también Ya le dije Es que estoy repitiendo Good night Lenin Bye bye Bueno, amigos Nos vemos Descansen Y pasen bonita noche Que sé Que sé Dua